hoy vengo a hablar de un tema bastante serio y es por ello que bueno quiero hablar de historia pero de una historia bastante reciente en españa y es por ello que quiero tratar todo este tema con muchísimo tacto seriedad y respeto y es por ello que el aviso que os he puesto antes me gustaría que lo tuvieseis en cuenta en cada una de las explicaciones que se van a dar a lo largo del vídeo si en españa se dice la palabra terrorismo a todo el mundo nos viene a la cabeza eta pero qué pasa si te digo que en el estado español se reconocieron más de 40 grupos terroristas y de los cuales muchísimos años hemos convivido con ellos y no sólo con el grupo terrorista eta en este vídeo vamos a tratar un poco esos grupos y como fueron los últimos momentos del grupo terrorista eta y sus etapas porque es un tema bastante interesante dentro de lo trágico una cosa a tener en cuenta antes de ver los grupos terroristas es que hay que considerar lo siguiente hay que llevar mucho cuidado con cuándo y quién dice lo que es un grupo terrorista dado que bueno hay grupos en españa considerados por el ministerio del interior y considerado durante el régimen franquista como terroristas pero que sin embargo fuera de las fronteras españolas no fueron considerados como tal y tuvieron muchísimo apoyo y ese es otro tema que ahora después hablaremos el apoyo de la sociedad a equis grupos primero vamos a pasar a enseñarte una lista de lo que según el ministerio del interior han sido catalogados como grupos terroristas en españa tomando en cuenta la definición de terrorismo durante el franquismo el tardo franquismo la transición y la democracia son esta lista que vemos ahora mismo en pantalla comenzando desde eta la grapo los grupos antiterroristas de liberación los destacamentos armados canarios las fuerzas armadas guanches el movimiento por la autodeterminación e independencia del archipiélago canario junto con terra yubre serían los principales grupos terroristas en españa pero más allá de ellos estarían todos estos andré hecha obrera arsiu batallón barco español comandos autónomos anticapitalistas y un largo etcétera pasando por falange frente antisistema front de liberamente catalonia grupos anarquistas coordinados grupos de acción carlista grupos de acción revolucionaria internacionalista la liga armada galega movimiento ibérico de liberación triple a básicamente es una lista muy 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 extensa de grupos y todos estos grupos nacieron a raíz de evidentemente equis circunstancias estos grupos tenían diversas ideologías tanto de izquierda como de derecha y buscaban pues unos puntos y unos objetivos en concreto pero quiero que veamos esta línea temporal si vemos el gráfico vemos desde los más importantes y luego por orden alfabético la lista de los principales grupos terroristas habría más pero estos son los que tuvieron atentados explosivos o vandalismo aparte de muertes dentro de sus acciones pero bueno como vemos hay dos grupos como sería gary o sería tll que no tienen una definición de fin así porque de repente dejaron de hacer acciones durante mucho tiempo pero nunca llegaron a hacer un anuncio público de la disolución de estos grupos terroristas sin embargo los demás como veis que tiene su principio y su fin porque lograron sus objetivos o por lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva como vemos la mayoría de grupos nacerían durante el franquismo y durante la transición y éstas son pues bueno en cierta manera algo de entender porque muchísimos grupos revolucionarios de resistencia nacen durante el franquismo y muchos grupos de ultraderecha nacerían en la transición cuando ven que va abocado a una democracia liberal y no va abocado al franquismo nacional católico que promulgaba franco antes de su muerte y que pretendían que se mantuviese así a la vez observamos el gráfico podemos ver claramente que durante la transición un poquito antes y un poquito después se van disolviendo estos grupos terroristas debido a que ya están viendo que tienen unas herramientas para poder llegar a sus fines ideológicos y por lo tanto ya no es mereditorio que mantengan estos grupos o sea viendo este gráfico podemos tener en cuenta y saber muy bien por qué nacen grupos terroristas y por qué acaban grupos terroristas la única incógnita que tendríamos sería con la propia eta ya que esta nacería en 1951 aunque realmente su nacimiento como eta militar sería en el 58 aunque su primer atentado sería en el 62 también habría que mirar un poquito de cerca el grupo revolucionario primeros de octubre o mejor llamados grapo este grupo era un grupo marxista leninista que no estaba muy acorde con cómo se había hecho a la transición una transición en la que ellos veían contaminada por bastante gente del régimen anterior como podría ser los camisas viejas de falange tampoco estaban en acuerdo en que adolfo suárez que había sido jefe del movimiento o sea sete falange española fuera quien dirigiese la transición y estos fueron sus fundamentos básicos para nacer y para mantenerse como bien he dicho antes el grapo era un grupo revolucionario con ideología marxista leninista y uno de sus fundadores fue el famoso pio moa un pseudo historiador que por entonces era comunista marxista leninista antifranquista pero de repente cambió su ideología y pasó a ser acérrimo defensor del franquismo y hoy en día escribe muchísimos periódicos de ultraderecha defendiendo al franquismo sin embargo pese a que grapo tuvo muchísimos atentados y víctimas mortales así como explosivos realmente no era un grupo muy consolidado y caían de 100 en 100 miembros hasta el año 2011 donde fue su disolución otro grupo a tener en cuenta es tierra lluire esto fue un grupo terrorista de origen catalán que buscaba la independencia de cataluña bajo la violencia respecto a más de 200 atentados la mayoría de ellos explosivos o vandálicos sin embargo sus víctimas fueron cinco personas pero de esas cinco personas cuatro eran propios de la organización la verdad que este grupo fue reducido muy rápidamente y fueron incluso detenidos 300 personas de golpe para ser de estos tierra lluire no tuvo el apoyo jamás de la sociedad catalana y fue por esto que al final se tuvo que disolver básicamente porque los catalanes veían que ya había una vía democrática por delante con la cual podían conseguir sus propósitos sin necesidad de la violencia y fue por esto que te rey casi nunca tuvo apoyo pero ya al final no tuvo ni siquiera no es que fuera apoyo sino crítica de la sociedad catalana vamos a entrar en el tema eta y como habréis visto ya durante este vídeo he hablado mucho del apoyo de la sociedad y esto es algo que hay que dejar muy claro depende de por qué nace donde nace y cuándo nacen los grupos que comienza siendo como revolucionarios y luego son catalogados como terroristas depende que sean catalogados como tal fuera y dentro de españa por qué digo esto porque por ejemplo el grupo frappe fuera de españa a día de hoy por los franceses por ejemplo son considerados como héroes los maquis para la gente que era de derechas eran terroristas pero para la gente de izquierda eran héroes eran la resistencia y literalmente eran la resistencia porque los propios maquis que habían en españa habían sido de la resistencia francesa durante la segunda guerra mundial entonces a veces hay que llevar cuidado con qué se denomina qué y por quién tenemos por ejemplo el ejemplo actual del grupo neonazi azov para eeuu en el 2015 azov fue considerado grupo terrorista pero sin embargo al comienzo ahora de la guerra de ucrania le han quitado ese statement de grupo terrorista y ahora ya no es un grupo terrorista como veis dependiendo de las razones o de la conveniencia algo se considera terrorista o no y por qué digo esto porque esta al comienzo tenía el apoyo de todos los demócratas que estaban bajo la dictadura de franco a lo largo de la historia de frank de eta durante el franquismo este tuvo muchísimo apoyo de la sociedad o menos de la sociedad ya sin hablar del país vasco pero bueno sobre porcentajes de apoyo etcétera ya hablaremos ahora después cuando nace esta y se hace palpable eta en las calles todos aquellos demócratas y todos aquellos de izquierdas apoyan a eta evidentemente es un grupo que está en resistencia contra el franquismo y evidentemente es un apoyo para derrocar al dictado esto lo veremos viendo cómo va cambiando esta percepción de la sociedad respecto a esta pero quiero dejar claro que esto es así y es algo que hay que empezar a comprender cuando se funda esta estas son sus bases principales la primera sería la independencia del país vasco la segunda sea la definición de eta como movimiento revolucionario vasco de liberación nacional y no como partido político la defensa de la euskera como elemento definidor de la identidad nacional vasca la defensa de la democracia representativa con rechazo expreso al fascismo y al comunismo y esto es básicamente lo que hacía que recibiese apoyo de la sociedad española demócrata y como último la defensa de la confesionalidad del estado o sea se fuera el nacionalcatolicismo que era la versión del fascismo en españa como ya os he comentado antes el inicio de eta es en 1951 pero realmente esta como tal no se constituye hasta el 58 y no actúa por primera vez hasta entonces en el 58 esta ya hace su primera asamblea y por lo tanto expresa estas ideas que os he puesto antes sus puntos de referencia para su competitividad contra el franquismo y hay bastante controversia sobre el primer atentado de eta porque hubieron dos atentados en el año 59 que sólo quisieron endosar a eta pero la realidad es que no fue así el primer atentado que se le dio a eta ya por el año 59 fue un atentado bomba que mató a un bebé de 22 meses pero finalmente este atentado fue reconocido por drill que era un grupo revolucionario una resistencia que era entre españoles y portugueses exiliados que luchaban contra el franquismo y contra el salaracismo que eran pues el dictador que entonces había en portugal la realidad que el primer atentado de eta fue un guardia civil en una carretera secundaria uno de los momentos en los que tuvo más apoyo eta fue en el atentado de carrero blanco que era el sucesor de franco era básicamente el presidente del estado español en ese momento que estaba por debajo de franco así que se suponía y era claramente el sucesor de franco una vez que éste falleciese qué pasa que eta quiso atentar primero quisieron tomarlo como reparente y cambiarlo por 150 prisioneros de eta pero finalmente aquello se truncó cuando carrero blanco fue designado como presidente por franco y entonces decidieron asesinarlo creo que a todos nos queda en la memoria pues esto aunque es una reconstrucción pero es básicamente una reconstrucción del atentado de carrero blanco que fue con unos explosivos bajo una calle que era por donde él pasaba después de ir a misa pues la realidad es que el atentado de carrero blanco hizo que esta tuviese muchísimo apoyo de los demócratas básicamente porque hacían que se cortase de raíz el problema de franco tras franco entonces qué pasa que muchísima gente celebró esto incluso sin miedo a la represalia franquistas que hicieron pues muchísimos bares abrieron a las tres de la mañana y lo celebraron esto os lo digo porque fue bastante conocido por muchísimos periodistas de la época y entre ellos mi propio padre se hicieron muchísimas bromas sobre esto se hicieron muchísimas tiras cómicas porque porque la gente sentía que después de franco ya no iba a haber más franco entonces tuvieron está en ese momento tenía el apoyo aunque habían ya habían habido poco en atentados contra guardias civiles policías de la política militar que eran básicamente el brazo represivo policial que tenía franquismo pues bueno esto como digo para los demócratas que hacía la democracia y derrocar al franquismo era pues un apoyo una resistencia que ellos no podían hacer pero que alguien hacía por ellos por lo tanto tenía pues un apoyo social ya en el año 75 el 20 de noviembre muere franco y empieza a verse ya de notarse unas trazas de que vamos hacia una democracia una democracia que la propia eta considera que puede ser que posible que hayan una vez unas vías democráticas para poder luchar contra bueno pues esa opresión que en ese momento tenía en el país vasco que es cierto que había una represión por parte de las fuerzas del estado contra los vascos y en este caso ellos veían que había una posibilidad entonces está digamos que empezó a dividirse en tres partes una de ellas era la eta militar otra era eta político militar y otra era eta político la eta político básicamente tal como nació desapareció sus propios dirigentes fueron asesinados prácticamente a los dos días de comenzar esa aventura político porque porque en la eta político iba totalmente en contra de la lucha armada no quería lucha armada sin embargo en la eta político militar decía que bueno que mientras esto se solucionaba tenían que seguir haciendo golpes pero que ya había que ir encauzando un poco a la política en sí sin embargo la eta militar era en contra de cualquier vía que no fuera la violenta vale otra cosa a tener en cuenta es que durante toda esta etapa ya está comenzando lo que se llama guerra sucia que es pues bueno los grupos terroristas de ultraderecha que empiezan a atentar contra vascos cualquiera que tuviera bueno pues aparentemente pintas de pertenecer a eta o que fuera comunista podría sufrir un atentado el culmen sería en el año 77 cuando fue el atentado de los abogados de atocha o más conocido como la batanza de atocha bueno presentaron a un buffet de abogados laboralistas de comisiones obreras ugt básicamente eran abogados de izquierdas que bueno defendían a los trabajadores durante este comienzo durante la transición y asesinaron a cinco y hubieron cuatro heridos bueno pues esto fue una parte que empezaba a hacer que la sociedad española estuviera entre la espada y la pared con tanto con un terrorismo que decía ser de izquierdas como un terrorismo que decía ser de derechas pero no volvemos a esa eta políticos militares etcétera pero como digo esto era algo algo que empezaba a formarse unos pensamientos internos dentro de eta pero estos pensamientos críticos se empezaron a hacer muchísimo más palpables después de uno de los peores atentados de eta en la historia que fue el atentado de hipercor bueno pues este atentado de hipercor fue una bomba que se puso en una hipercor en marcelona y troitinho el etarra troitinho hizo tres llamadas de aviso para decir que había una bomba pero bueno digamos que no vieron necesario porque se acercaba la hora y no había nada ningún indicio de que esto fuera cierto no quisieron desalojar el hipercor entonces explotó la bomba abrió su acaban en el suelo por debajo de la zona de clientes y subió una gran bola de humo que hizo que fallecieran 21 personas y 45 fueran heridas aunque se ha hablado siempre de que bueno de que fue una negligencia que no desalojaran el hipercor realmente hay que ser totalmente conscientes de que no es una negligencia realmente quién es el culpable de esto fue eta que fue quien puso la bomba si no hubieran puesto una bomba no hubiera había una negligencia aparte que una negligencia busca bueno que se hace el mal conscientemente ellos no hicieron el mal conscientemente porque se acercaba la hora de la explosión sobrepasó un poco la hora de la explosión y ahí no había explosión y por lo tanto pues no vieron necesario evacuar el hipercor pero claro aquí la eta interna ya así que se rompió totalmente esta se dividió en las dos setas en la política militar y en la militar y que decir que ese apoyo que poco a poco fue disminuyendo durante los años de plomo que ahora veremos cuáles fueron los años de plomo fue disminuyendo el apoyo de la sociedad sobre todo vasca pues ya en el atentado de hipercor tanto la sociedad vasca como la sociedad española ya dejaron de tener bueno pues de tener en consideración mínima el aporte de eta contra el franquismo se habían causado la democracia y ya este atentado simplemente significaba que ellos ya bueno después de franco dijeron bueno podemos mantener todavía la violencia para conseguir lo que queremos ya en el año 97 eta considera que pues la eta político militar no tiene ningún tipo de significado porque ya lo que es la izquierda al benchar de sale pues ya no apoya a eta ya han cogido un camino totalmente distinto ya no comparten para nada en el uso de la fuerza de eta y por lo tanto quieren cauces totalmente legales y constitucionales y esto hace que la eta político militar se se disuelva entre se disuelva y se asesine y se quede eta que era la eta militar que pasa a volver a denominarse únicamente como eta bueno pues como he dicho el apoyo de la sociedad española fue cayendo muy poco a poco según iban aumentando los atentados como vemos en este gráfico a partir desde el año 76 hasta más o menos el año 93 yo lo alargaría incluso al año 96 fueron los años de plomo fueron muchísimos años muchísimos años de atentados siendo el año 1980 el año en el que más víctimas produjo la banda terrorista está con 93 víctimas pero principalmente el 78 79 y el 80 fueron los años donde más se atentó y fue la verdad en los años donde más represión hubo en el país vasco se considera que aproximadamente entre 20.000 y 100.000 personas pero tuvieron que irse del país vasco debido a la crispación que había tanto por la represión de eta como por la represión de las fuerzas del estado hay que decir que la guerra sucia su mayor apogeo de la guerra sucia que fue pues tanto los atentados de eta como los atentados contra eta o contra cualquier vasco que pudiera ser bueno pues el sospechoso de ser tarra pues se va incrementando durante unos años en los que aparece el gal que es como ya sabemos este grupo terrorista de estado que era un grupo de organizado por el estado presumiblemente por felipe gonzález que lo que hacía era un contraataque contra básicamente eta aparte que sumarle todos los grupos de terroristas de ultraderecha que también pues bueno al igual que está hacían atentados con sus con sus muertes colaterales bueno todavía quedan como tres pequeños apartados que quiero comentaros el primero es sobre bueno las comunicaciones de paz entre los gobiernos españoles y la banda terrorista esta yo creo que si cogemos realmente ninguno de estas conversaciones de paz llegó como a buen cauce quizás el que más sería bueno pues la comunicación de paz que habría durante el año 2010-2011 con la banda terrorista esta desde el gobierno del psoe de rodríguez zapatero que tenía como comunicadores a dos personas tendríamos a arnaldo otegi de batasuna y luego tendríamos a jesús de guioren que era del partido socialista de euskadi bueno pues básicamente las conexiones de el gobierno español eran con otegi con gawarin y bueno pues estos se enlazaban con eta para tener las conversaciones la cosa es que las conversaciones al principio iban bastante bien todo hay que decir que ambas partes estaban bastante contentas por donde iban las conversaciones para la disolución final y bueno el depósito de armas de eta y su disolución en estas conversaciones otegi era la parte de la izquierda alberchale que denegaba totalmente el uso de la violencia y los atentados como arma política y por otra parte tenían bueno pues al partido socialista de euskadi que básicamente lo que hacía era el intermediario más directo con el gobierno de españa estos se reunían prácticamente todos los días con eta para tener conversaciones de paz en ese momento et había declarado un alto el fuego indefinido pero algo pasa bueno la conversación directamente con eta que era de ellos y ternera de repente cambia yo su ternera pasa a un lado en las reuniones y aparece un nuevo directivo de eta quien ahora llevaba la voz cantante y esto de repente fue un cambio demasiado drástico las conversaciones porque parece ser que ahora era más radical eta se había vuelto mucho más radical ya no tenía ideología ya está totalmente alejado de sus principios totales y durante las conversaciones apareció en las noticias tuvieron bueno pues un aviso un aviso por teléfono de que había habido un atentado en la t4 de madrid con dos víctimas o sea se está se había asaltado el alto el fuego reaparecía con un nuevo atentado en barajas y esto hacía que las conversaciones se fueran al traste totalmente tanto vivir en como otegi bueno pues se cabrearon muchísimo con eta porque no era lo que habían pactado porque ya había ya estaban resueltos aquí va a parar totalmente la violencia y eta de esta manera cesaba paraba totalmente con el alto el fuego y con las conversaciones de paz al día siguiente zapatero salió a dar una explicación pidiendo perdón por haber intentado entablar pues bueno está estas conversaciones de paz pero aún así otegui decía que él iba a intentar seguir intentando bueno pues hacer que está parase pero bueno jamás estas conversaciones de paz aunque fueron las más acercadas a la realidad a que para eta pues no llegaron a nada por consiguiente esta ha decidido declarar un alto el fuego permanente y de carácter general que puede ser verificado por la comunidad internacional este es el compromiso firme de eta con un proceso de solución definitivo y con el final de la confrontación armada con este anuncio eta en el 2011 dice que cesa su actividad armada pero fue en el 2018 cuando finalmente eta dice en un comunicado que desarma totalmente su estructura y entregan las armas y los explosivos referente a cómo la sociedad vasca había visto a eta como digo evidentemente el apoyo hasta el año 81 que fue cuando desapareció la posibilidad de tener pues un acceso político y democrático y constitucional a el problema de la independencia en el país vasco había sido total pero ya en el 81 es una marca clara del apoyo que tiene la ciudadanía del país barco con eta básicamente porque al eliminar el brazo político-militar ya no hay otra manera que no sea violenta así que la gente da de lado a eta y se pone de parte de los partidos para buscar la manera democrática de lograr los puntos de independencia del país vasco y que partidos se llevan estos votos de la ciudadanía pues los partidos que son más críticos o que siempre han sido más críticos con la violencia de eta cuales pues básicamente la gente de derecha votaría al pnv y votaría a h bildu es básicamente la gente que más de izquierda sería pero como digo estos dos partidos han sido siempre los que han condenado la violencia de eta y han dicho que no que no iban a colaborar o que no iban a hacer ningún tipo de ímpetu con la banda terrorista porque su manera de lograr los puntos eran 100% políticos y no por la fuerza armada y como último quiero hacer una reflexión como hemos visto en el gráfico del principio hay una marca que inicia a los grupos terroristas y es cuando no hay una manera democrática los grupos terroristas comienzan como grupos revolucionarios pero jamás llegan a doblegar nunca los poderes pasa igual en españa como ha pasado igual en todos los países como puede ser en el ira o como puede ser los grupos terroristas fascistas en italia y jamás han llegado a doblegar nada así que al final acaba siendo un círculo de muerte lo que ocasiona todo esto y es por eso que como demócratas yo pienso que si no damos en el momento dado las herramientas necesarias a quien piensa que debe de ser independiente que no tiene por qué ser independiente fuera del territorio español sino dependiente como comunidad autónoma del resto no centralizado pues al final ocurre todo esto si nosotros apretamos a aquellos que tienen pensamientos distintos quitándole las herramientas democráticas para poder lograr sus objetivos que son lícitos pues al final ocurre esto al final ocurre que reprimiendo a gente que quiere ser independiente al final se empiecen a crear este tipo de grupos y es que realmente siempre hemos tenido las herramientas para dárselas a la gente que ha querido pensar diferente que quiere un referéndum de independencia lo que sea existe esa herramienta en la constitución española de hecho se ratificó en el año 77 en el primer artículo del boe número 103 del 30 de abril de 77 donde dice que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación en virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico social y cultural así que yo a veces pienso y digo si tenemos las herramientas para que no vuelvan a ocurrir estos tipos de grupos terroristas porque no hacemos uso de la democracia para que esto no ocurra y no haya nunca más pues nadie que utilice un arma para una ideología política y que genere víctimas que no merecen morir por bueno pues por ambiciones de otros pues bueno espero que os haya interesado este vídeo sobre pues una parte de historia de españa más cercana a nuestra actualidad con muchos de los que habéis visto este vídeo habréis vivido la mayoría de cosas que hemos hablado aquí pero bueno espero que os haya parecido interesante y siempre teniendo en la cabeza la memoria de aquellas víctimas que sufrieron pues bueno estos grupos terroristas o estos atentados de todos los grupos terroristas que hemos mencionado así que espero que bueno haya sido de tu interés y nos vemos en el siguiente vídeo que no haya sido de tu interés y nos vemos en el siguiente vídeo y